Faleció Juan Carlos Patiño, subalcalde del distrito número 15 de Santa Cruz. El COVID-19 no discrimina a nadie. Tal es el caso que han caído autoridades, policías y un sinfín de personas todos los días. Justamente la alcaldesa Angélica Sosa habló referente a los funcionarios municipales que han caído por el COVID-19. Hoy nosotros estamos en luto. Ha perdido la secretaria de Administración y Finanzas, la arquitecta Sandra Velarde, a su esposo. Falleció el día de ayer. Antes de ayer falleció un ingeniero joven, el subalcalde del distrito 15 con COVID. Solo duró nueve días. Es un dolor que tiene hoy el gobierno municipal y antes de ayer dos funcionarias del CED. Por eso, la acción permanente de manos. El municipio se comprometió a brindar la cifra exacta de los funcionarios quienes están sufriendo ante el COVID-19. Ya que si bien la cifra no es alarmante, es cierto que existe una cantidad de ellos quienes están luchando con esta enfermedad. Hemos presentado nuestras exigencias que son las exigencias de nuestros vecinos al gobierno central para que Santa Cruz de la Sierra tenga los recursos que le corresponde para enfrentar esta pandemia y se estén facilitando contratos para médicos. ¡Gracias!